¡Tips de graffiti! Hoy vamos a enseñaros a hacer vuestro nombre con letras de graffiti lo más rápido y lo más simple posible. En este caso voy a poner mi nombre, Bicho. Estoy haciendo una letra simple para después darle forma. Lo siguiente que voy a hacer va a ser bordear la letra alrededor de la letra simple que he hecho, pero manteniendo imagen y dándole estilo y forma. Yo he empezado por el medio que creo que me puede quedar bastante bien, entonces cada uno puede empezar por donde quiera, normalmente se empieza de izquierda a derecha. Ya estáis viendo que el proceso que estoy creando es de letras gorditas, pero van con movimiento. Hay partes más delgadas y otras más anchas. En este caso hemos avanzado el estilo que en vez de ser todo simétrico tiene algunas partes con más movimiento. Una vez que tengamos listas las letras lo que vamos a hacer es darle un relleno. En este caso voy a rellenarlo de una manera rápida, como si estuviéramos en la calle con un spray. que le da un rollo bastante urbano, en este caso el graffiti real que pintamos. Esto es simulando cuando estamos haciendo bombing o un throw up en la calle y lo tenemos que rellenar rápido, entonces nos llenamos uniformemente. Lo que hacemos es rellenar en líneas encizas, dejando algunos huecos, pero sin dejar demasiado, para que se vea visualmente toda la letra rellena y a la misma vez se vea lo que es el movimiento de la letra. Y las curvas quedan muy guay porque la parte del centro, me refiero a donde está por dentro, se van uniendo y las partes más amplias se van abriendo y va creando un movimiento. En la parte de la O buscamos siempre el punto centro para llevarlo. Ahora voy a darle unos detalles, en este caso voy a jugar con algunos círculos y algunas líneas donde van a darle un poquito más de forma a las letras. Quiero que en este caso va a quedar mucho mejor que dejarlo simplemente lisa con el naranja, así que vamos a buscar nuestra idea y que cada uno juegue como quiera. Una de las mejores cosas que tiene el graffiti es que cada uno pinta libre y pinta como quiera, cuando quiere y donde quiere. Como veis estoy detallando algunos de los detalles en el mismo color de los círculos, pero lo que estoy haciendo es la parte de abajo y siguiendo lo que es el mismo color de los círculos. Y una vez que tengamos todo empezaremos con el tema del 3D o la sombra. Podremos coger un color predeterminante, podemos coger por ejemplo el mismo rojo y hacer las letras pero yo voy a preferir coger el color negro que va a hacer bastante contraste y va a separar bien las letras de los 3D. He cogido un ratulado postcard para que pinte bastante negro y nítido y voy a hacer una sombra en vez de un 3D, a la misma vez voy a hacer el line que es la línea que bordea las letras. Siempre podremos utilizar este boceto para más tarde pintar en la calle o podemos improvisar uno nuevo, pero siempre tendremos una idea de cómo podríamos hacerlo. Y como estáis viendo con estos sencillos pasos podremos hacer nuestro nombre o el de otro compañero o amigo. Este tipo de letras normalmente cuando se pinta en la calle ronda entre los 2 y 5 minutos de la ronda para hacerlo, ya que son letras básicas, no tienen mucho detalle y normalmente se utiliza todo a puntero ancho. Aquí voy a empezar a darle la sombra que se la voy a dar hacia abajo y hacia la izquierda. Ahora voy a ir rellenando los huecos donde iría todo sombreado y vamos a ir rellenando para darle el volumen de que está levantada la pieza. Si te está gustando el vídeo pues ponme un comentario y si te apetece suscríbete que voy a seguir subiendo diferentes tipos de tutoriales con letras de 3D, wheel style y otro tipo. ¡Gracias! 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 Mientras que vamos rellenando nuestras sombras podemos ir pensando que el siguiente paso queremos hacer. Yo en este caso voy a darle una línea por encima de la sombra que va a ser en color morado y estoy pensando en darle unos brillos y unos efectos por el fondo, pero ya veremos cuál. Esperar hasta el último paso. En este caso voy a empezar por el fondo y voy a darle como unas burbujas y rellenando los sucios para simular que estamos haciéndolo con un spray azul y con un trazo fino. ¡Gracias! 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 Como estáis viendo le estoy dando un borde por la sombra de color morado que quiero que le da un toque bastante simpático! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!